Muy bien, saludamos al doctor Jorge Sagarese nuevamente, ahora sí, para que desarrolle su columna. Adelante, doctor. Bueno, fue la segunda derrota para el presidente Milley, grave derrota, que realmente habla a las claras de que son una banda de inoperantes, gente que no puede dialogar con nadie, la caída tanto de, me refiero, de la ley ómnibus en diputados, que la tuvieron que retirar, y ahora con el decreto de necesidad de urgencia en el Senado de la Nación, que perdió totalmente, absolutamente una derrota, solamente sacaron 25 votos y 42 negativos. El tema, ahí debemos aclarar que los 42 negativos, dos senadores de Tucumán, que realmente por fin hacen algo bien, que es Juan Manzur y Sandra Mendoza, votaron justamente por la negativa, en contra, supongo yo, de los deseos del gobernador Jaldo, que es pro-mileísta, es más, es el único gobernador de la Argentina que se declaró totalmente a favor de Milen. Entonces, las consecuencias de estar con un loco, con realmente un hombre, un loco, realmente no tiene idea de nada, todos son insultos, groserías, tuitea todo el día, totalmente disminuido en sus facultades mentales, absolutamente, y todo el círculo que lo rodea, que no tiene idea de lo que hace. Y es más, la única idea es ir contra el pueblo argentino. En todo, en menos de 100 días, que se va a cumplir el próximo miércoles 20, los 100 días, destruyó cualquier economía de cualquier trabajador medio, de cualquier jubilado, de cualquier joven que quiera estudiar, que quiera, todo, todo destruido, o sea que cada vez confluyen más fuerzas civiles contra Milen. Entonces, realmente, el desenlace de esto es realmente terrorífico, ¿no? Terrorífico que la gente salga a gritar para comer, para poder curarse. Es lamentable, mire esto de la luz acá, que realmente, primera vez que intervienen, que no solamente tienen que intervenir, sino que desaparezca el EPRET, era una sucursal, una gerencia más de EDEP, o sea que jamás cumplió con su labor. Bueno, el tema es que es muy grave lo que estamos viviendo con este hombre, realmente queriendo vaciar el país a través de un decreto que anulaba decenas de leyes. Una locura, hasta zapsay, que un constitucionalista, que jamás nadie puede decir que es populista, sabe que todo esto es anticonstitucional, no le importa la constitución, quiere cerrar el Congreso. Bueno, una serie de desvaríos y de cuestiones, todas contra el pueblo argentino. Todo contra el pueblo argentino, mire cómo se han encarecido los productos, los aumentos. Acá Jaldo no pudo parar el aumento al transporte en 200%, sometiéndolo a Tucumán a una destrucción absoluta. Y todos dicen, trabajamos para los tucumanos. ¿Dónde trabajamos los tucumanos? Fíjense en esto de las escuelas. Primero voy a tratar el tema de qué pasó con la denuncia de TN, que cada legislador cobra 141 mil dólares mensuales. Habrán dicho, han visto, que dije cobra y no que gana. Nadie puede ganar 141 mil 200 dólares por mes y menos en nuestra Argentina. Con esa plata, más esta de los sueldos de enero que pasa el Poder Ejecutivo a los municipios, por ejemplo, a Banda del Río Salí, 1.100 millones, a Aguilares, 916 millones, a Tafí Viejo, 784 millones, a Montero, 708 millones, a Lule, 707 millones, a Famayá, 700 millones, a Alderete, 1.100 millones, a Fidel Valle, 540 millones, y Yerba Buena, 520 millones. El total son 8.400 millones. O sea que aparte de los 141 mil millones, que todos los legisladores, los 49 más el vicegobernador, tendrían que haber sacado una solicitada contra TN, diciendo, esa investigación es falsa. ¿Cómo creen que podemos cobrar esta plata? No sacaron nada, no dijeron nada, se callaron la boca con toda esta plata. No solamente con esta, sino con los 24 mil millones que dio Jaldo para las elecciones a estos mismos municipios sin rendición de cuentas. O sea que tenemos una fortuna incalculable. Y por algo correspondiente tenemos aumento de transporte. Una inflación tremenda, por más que la quieran disimular con los índices. Tenemos el tema de las escuelas. Imagínense con esa plata cuántos grupos electrógenos se podrían haber comprado. Uno por cada escuela de Tucumán. Tenerla con equipos de aire acondicionado nuevos. Todo el agua. No tenemos agua, no tenemos luz. Hoy tuvieron que intervenir y revisar el contrato de D. O sea que si no fuera por los cortes, nadie hacía nada. Realmente es tremendo. La fiscal de Estado, que realmente es terrible que sea fiscal de Estado de Caldo, y antes fue abogada en la legislatura, Gilda Pedicone de Valls, que fue la fiscal de Estado de Buzzi. Entonces todas estas cuestiones realmente son incomprensibles. Y tenemos el tema que la vicepresidenta Villarroel está totalmente confrontada con Milay. Lo mismo que el grupo Clarín. Imagínense, la única que resitió a pie firme de cualquier embate Clarín fue Cristina Fernández Quero. Milay no va a poder aguantar nada si ya lo salió a denunciar a Clarín. Entonces es un medio, un multimedio que maneja absolutamente todo. Como todo el mundo sabe que esto es una cuestión de Milay, es una cuestión absurda. Un hombre absurdo que no puede desempeñar, no podría ser presidente ni de sus perros. ¿Cómo lo ha elegido para ser presidente del país? No hay un ciudadano en el país que no esté en alguna cuestión directa con Milay que hoy lo apoye. Es imposible apoyar esto. Y Caldo va a tener el rótulo de por vida que fue el único gobernador en la Argentina que lo apoyó a Milay. Así que mírense, miren ustedes a qué grado llegamos con la destrucción real. Y el otro tema, y finalmente, es el tema de lo que está pasando en Europa. Todas las cuestiones internas en la Argentina no nos dejan ver de que estamos al borde de la Tercera Guerra Mundial. Que toda Europa se está preparando para confrontar con Rusia una vez que Rusia avance en Ucrania. Y Rusia también había dicho, si entra a Finlandia, a los países nórdicos, a la OTAN... Suecia y Noruega. Claro, por eso, Suecia y Finlandia y faltaría Noruega. Pero por la ocupación del mar Báltico y toda la línea que lleva el gas y el petróleo desde Rusia de Siberia, que es el gran depósito de dinosaurios que hubo en la historia, por eso millones, millones de años, trajeron millones después que mueren, millones, millones de años, y de ahí sale el combustible fósil, que es el que se consume. Entonces, todas esas cuestiones, acá en la Argentina no se las ve, ni siquiera se habla. Pero realmente es grave el panorama mundial y no les cuento en Medio Oriente. Así que veremos cómo evoluciona y el próximo lunes daremos la última columna del verano del 2023-2024. Muchas gracias a todos y será hasta el próximo lunes. Muy bien, muchísimas gracias. Doctor, no dijo nada, Rivercito volvió a salir campeón, doctor. Sí, River, muy bien, y estudiante, un equipo, o sea que no le ganó a cualquiera tampoco. Así que los felicito, Daniel. Gracias, doctor.